Cuando tuve la posibilidad de entrevistar a Mercedes Werner, que ella es la directora de Educación Digital aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación e Innovación, una de las cosas inquietudes que tenía era el miedo de que la tecnología pudiera en algún momento destruir los vínculos humanos. Pero me dejó tranquila. Escuchen lo que nos dijo. En definitiva, al vínculo humano no hay escapatoria. Así avance la tecnología, programemos, desarrollemos robots. Cuando se va a dar el aprendizaje, cuando se va a dar lo que es realmente interesante, va a surgir del vínculo humano, de ponerlo en común con otros, de conversarlo, de hacer una reflexión, de aprender sobre lo que aprendimos utilizando tecnologías digitales. Se va a poder aprender más si lo hacemos dialogando. ¡Gracias! ¡Gracias!